Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien el día de hoy Y bueno, hoy martes, ya saben, es martes de receta, así que les tengo un postre Así que fácil, y bueno, pues de una vez los dejo con la receta y espero que les guste Y bueno, vamos a empezar con los ingredientes En este caso voy a usar harina de brownies, porque no tenía harina normal Pero pueden usar esta de brownies o la harina blanca normal También voy a necesitar azúcar morena Voy a necesitar extracto de vainilla o extracto de caramelo Cualquiera de los dos pueden utilizar, pero yo voy a usar el de vainilla, ¿ok? Después voy a necesitar mantequilla sin sal Y usé la mitad de la mantequilla, ¿ok? Aquí les voy a mostrar cuál es la que yo usé Aquí dice unsalted, no tiene sal Después voy a utilizar chocolates para derretir Y estos son nuestros ingredientes, la verdad es que son muy poquitos Y bueno, comencemos Vamos a poner la mantequilla en este recipiente Después voy a poner la azúcar morena Y después voy a poner una cucharadita de extracto de vainilla Y después voy a poner la harina Y de hecho, esta harina tiene chispitas de chocolate Entonces está súper bien Sin querer, fue perfecto para esta receta Y bueno, nos tiene que quedar algo así, bastante espeso Después vamos a empezar a hacer unas bolitas Que de preferencia queden del mismo tamaño Pero si no es así, no te preocupes, no pasa nada Y aquí tengo un recipiente al cual le puse El papel encerado Entonces ahí es donde voy a poner mis bolitas Y esto es lo que voy a estar haciendo Hasta que quede así Y después lo vamos a poner en nuestro congelador por 30 minutos Y mientras tanto vamos a poner a derretir nuestro chocolate En esta ollita que ya había usado anteriormente para derretir mi mantequilla Entonces vamos a derretir nuestro chocolate Tiene que quedar algo así Y vamos a sacar nuestras bolitas del congelador Y tienen que lucir bastante firmes Y con este palito me estoy ayudando para meterlas aquí al chocolate Y le pueden poner lo que ustedes quieran Nuez, coco Lo que ustedes tengan en su casa La verdad es que pueden jugar con esto Y yo le estoy poniendo aquí sprinkles de colores O lo que ustedes tengan ¿Ok? Y para darle un toque especial a nuestras bolitas de chocolate Le voy a poner poquito azúcar Y los voy a meter al congelador por 5 minutos Y deben de lucir así Así que bueno, espero les haya gustado hermosuras Compártanlo Y espero que las hagan Bye Y bueno, ya vieron la recetita Verdad que está muy práctica Muy fácil Pueden compartirlo con sus amiguitas Con su familia Que ustedes quieran Así que espero que comparten esta recetita De ricura En serio Es una delicia Completa Espero que esta receta también les haya gustado Por favor denles un like Para seguir haciendo este tipo de recetas Todos los martes Y bueno, nos vemos Se cuidan mucho Y nos vemos en el siguiente video Bye